La operación de la Estrella de Puebla, la edificación de la nueva sede del Poder Legislativo y la reestructuración del Aeropuerto Internacional de Puebla, hermano Cerdán, son proyectos que están en marcha y en breve se concretarán en favor de las y los poblanos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes detalló que la Estrella de Puebla volverá a funcionar bajo estrictas normas de seguridad y financieras, por lo tanto, se exploran alternativas. A la fecha ya existen dos propuestas firmes. Pero lo que nosotros estamos buscando es quien tenga la certificación internacional y sea el especialista para el manejo de este tipo de aparatos. O sea, no hay vuelta a Doha, ni siquiera es un tema de costos, sino quien realmente tenga, o los constructores de este tipo de aparatos, la empresa que nos garantice que lo tenga, es quien lo va a tratar de realizar y lógicamente veremos las condiciones financieras más adecuadas. Sobre la nueva sede del Congreso del Estado, el INAH ya avaló el proyecto después de una serie de recomendaciones para que se ejecute. El INAH decidió poder modificar el proyecto quitándole algunos tipos de alturas, algún otro tipo de modificaciones. Ya se están haciendo las adecuaciones en base a las observaciones. Tengo entendido que ya se presentó, ya lo comunicaron de forma económica a la Secretaría de Infraestructura del Estado y esperemos que pronto ya tengamos el proyecto totalmente definido para poderlo hacer la presentación. En lo que respecta al Aeropuerto Internacional, la Secretaría de Economía trabaja en un censo para identificar las necesidades de los sectores industriales que operan en Puebla. Así es que estamos ahorita recogiendo ello, lo está manejando la Secretaría de Economía, veo que alguien ya lo anunció, sin embargo es importante ser muy reservados con este tipo de información y esperemos que en su momento haya condiciones para poder seguir apostando para el crecimiento del aeropuerto. El proyecto contempla que el Aeropuerto Internacional se convierta en un referente en el centro del país para el transporte aéreo de carga. Para CET Noticias, Alan Morales.